En la cuadra el pavo real, carretera pa' su chil guerrero Allá vive un animal, que nació con un temple de acero Por bonita y ligera la yegua, por estrella la llamó su dueño Chávez le dijo a Martínez, hoy se juega bastante dinero Cambiaremos de herraduras, por si acaso está malo el terreno Por errores se pierden carreras, y el soldado es caballo muy bueno Cuatro carreras perdió, pero arriba de veinte ganabas Y a los mejores caballos, que han venido a correr a Chihuahua Al Tuntún, luego al muchacho alegre, y también le ganó al Tarahumara En Aldama la alebrije, un caballo en su puro momento Llegaron muy parejitos, por la foto los jueces dijeron Que el aliento... Que el aliento...